Música 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 Que nunca se pone el sol Pero esa visión Es el efecto de un largo salto al vacío Que yo El mar Fui para vosotros Música Música Es inicio de decadencia Pero está amaneciendo Su vida cubierta y decida adiós A Sevilla y al Guadalquivir Presiento tambores de caza Música 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 Música